Una mano se va a tapir con dos paloncitos Por la gente que está bien, por el huaca, por el play Por toda la gente ignorando, mira, paulo no se depila Es real como un modelo marcatita, es una clima de paparita Una amiga que en cada suela yo recojo migas en cada vereda Yo me pongo fuma, estoy aquí, llegó a la luna Como me lo puse hasta cuando estaba en la esquina Pregúntale a mi mamá, preguntale a mi papá Una gente está por allí, el otro está por allá Los amo amados, les mando un mesazo Aquí estamos hermanos, nos aprendan con todos los casos Y yo, así es como un pro y así es como un paso Será paso el play que no voy yo, lleva la razón Estamos en los casos, eso tengo cierto Estamos con tu padre, con tu madre en este reto Hacemos en el cielo, con pato, no sé qué gente es un concierto Pero en cinco años, si hago uno mío, no si estás dentro de mí No confiamos, así es lo que está muy claro El niño de los dos, claro, junto al raro del salón Que le empezó a hacer un súper dotado Pero nadie nos cayó porque sabían que no era malo What up? El programa, súper dotado Me decían buena nota, yo ponía el anotado Y luego la reina a mí, aunque yo no me reí No he visto un solo así, yo gafo con casa sola y así Digo que fui, después de un soberano, es que venía Estando en abajo, en arriba, disfrutando con la rima Ahí está el padre y la Ani, un beso pa' mi mami El próximo año, yo ya veo en Miami What? 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 Horazón, hola people, dame un toque más Yo escuchaba de Chihuahua, los Beatles siempre más Me escuchaba en el cassette, la caja grande Horazón, el grito de los Andes What a man What a man Me escuchaba los Beatles en funk Yo escuchaba a X-Rung y a Bruno Mark Si querés te digo que tu musica y me gusta más Tiene la promesa, el panorama nacional Te la tengo Cuando hacemos vestido, grita y complejo Y niña como yo, te la doy a tu hermano Ahí te la pierdo La fiesta que intenta que estamos haciendo Porque le hacemos algo muy bien, ¿no? Les sacamos manos, realmente el colegio Lo primero, un penteo Un hermano para el río Y un juegue A la gente Bueno, vamos a ver Vamos a presentar Vamos a presentar A la hora a mis dos músicos de adelante Un aplauso para Funk y para Itamano A la hora a mis dos músicos de adelante A la hora a mis dos músicos de adelante Yale, vamos a presentar Vamos a presentar A la hora a mis dos músicos de adelante Stop, cállense, apáguense y vayan. No mentiras porque si no me quedo sin banda, si no me quedo con la promaganda, esta copa banda yo soy como Steve Mandanda, tiro con los pins hermano, dando hasta esta pichanga, la copa y simplemente un gol con rodillas, con la rata, y si tu brillas a contarla. Somos con la mente con banda, cuando nos tenemos una manteca en mi multata, voy a tratar suerte, quiero la buena o la puta hermano, porque de esta manera somos como una sentadilla mala. Hacemos quizás ya plana, también elástica, hacemos las clases de matemática, prácticas teóricas dinámicas, en la mitad de mi nivel, y ahora volví a la pierdo demasiado. Mitidez, me encuentro límites, yo soy como muchas en mi nivel, y a ti me ves. Estoy tratando de tocar el límite, que el límite es el cielo, un beso para mi abuelo, y ahí estamos rapeando pedazos al cielo. Oye, me pagan el mar, estamos vaciando un vuelo. Si no, más tranqui, vaciando con el manti. Un raposo, no dale me guasao. No sé si, hermano, yo sé que somos dos en mi nivel, somos rappers desde los dos y incluso desde los trece, pero no me conoces a mí. Lo tengo dos pa' ti, tú me conoces a mí. No, 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 no. Ya te metas a bocarte, recortarte con esto aquí a día, quitando el orgullo de mí, por eso te digo que te asilo tanto a mí como al fin. Por eso te asilo, hermano, por eso como sales, no me vale, por tus dos, no me toques, no me vale. La mano arriba, la paloma regala El apago de pecho y atento Pero no sabes cómo vamos La mano va pegando los dos manos Hoy le voy a aquí y le damos A muchas veces me dicen que fuera suena Me conté tú, te voy a ir por tu chapa Y me caí en pelu ¡Ah! 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 ¡Ah!